Me siento muy contento de regresar a Chametla y lo hago porque este es un gran pueblo. Lo mejor que tiene Chametla es su gente. Así es que es para Rosy, para mí, pues un gran sentimiento de gratitud el que nos hayan invitado. Y yo debo reconocer que Graciela Domínguez estuvo muy pendiente, insistente, para que le hiciéramos honor a esta celebración de este aniversario de esta gran comunidad, de este ejido. Así es que felicidades a todas y a todos ustedes. Es un gran día para Chametla, es un gran día para Sinaloa. Miren, yo he venido varias veces. Me ha tocado recorrer, visitar, caminando incluso las diferentes calles y he llegado hasta allá, hasta la costa, en la carretera que bien han sabido ustedes pedir, plantear y gestionar. Yo la quisiera ver porque una cosa es que te lo diga ni otra cosa es verlo y sentirlo. Y sí es cierto, está muy fregada la vía, la vía de acceso para allá, pues es terracería y no se diga en la lluvia cómo se pone. Y la economía realmente, como dice la diputada, presidente de la Junta de Coordinación Política, la economía social es lo que tenemos que impulsar y rescatar. Y tenemos que empezar de lo poco precisamente, porque mucho se había logrado. Me asombra, me llama la atención los datos que comenta que había antes de producción pesquera y los que tenemos ahora, cómo ha venido esa decadencia y es una realidad. Tenemos el campo también, pero sí es cierto que se necesita darle la conectividad para también fomentar otra actividad que es importante, pues que es el turismo, para que haya esa vía de salida a tener ese disfrute de ese gran atractivo, para quienes vengan a pescar o a disfrutar o a pasar el día. Y seguramente, habiendo eso, pues se va a generar también la instalación de comercios, de restaurantes, de otro tipo de oferta, pues que venga a activar más la economía de la zona. Así es que, con mucho gusto, nosotros vamos a allá, ya prácticamente entiendo está el proyecto, tenemos el proyecto, lo vamos a arrancar, lo vamos a hacer para que esta obra sea una realidad. La tenemos que hacer y la vamos a hacer, es un compromiso hecho y así será. Siempre es un gusto venir a esta sindicatura tan hermosa, cuna del mestizaje, donde inició el mestizaje en el noroeste del país. Agradecerles, primero que nada, que mantengan vivas estas tradiciones. Nosotros a veces vemos con tristeza cómo se han venido perdiendo las tradiciones al interior de los ejidos. Y la zona del Valle específicamente, y en esta zona, Xametla, pues son de las pocas comisarías y sindicaturas que aún mantienen vivas estas tradiciones de que nos dieron tierra, de quienes lucharon por que tengamos tierra hoy. Y puedes reconocerles que se mantengan unidos y celebrando las tradiciones que nos caracterizan a la gente del municipio del pasado. Para mí es un gusto tener esta oportunidad de ser testigo del festejo que se hace del un año más de la fundación del ejido de Xametla. Escuchar a Orlando Aguirre, presidente del comisariado ejidal, hacer la remembranza de cómo seguramente los abuelos, los padres y seguramente todavía hay ejidatarios originales, dieron un paso adelante en el reparto de la tierra aquí en el sur de Sinaloa. No fue fácil esa lucha. Recordemos, en el sur de Sinaloa, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, el reparto agrario se retrasó. Aquí hubo un baño de sangre primero y tuvo que ser muy valiente la gente de Xametla para lograr la fundación del ejido de Xametla. Por eso, los felicito. Y ahora, con más gusto, por tener la presencia del gobernador Quirín Ordaz Coppel, que es un invitado que da realcia a este acto, y de su señor esposa, Doña Rosy Fuentes de Ordaz. Primeramente, felicitarlos a todos por este 86 aniversario más de nuestro ejido, de nuestro pueblo. Felicidades a todas, a todos, por esta reunión que año con año se lleva y que hoy es un año muy importante porque nos visita precisamente el gobernador del estado. Quiero contarle, especialmente a nombre de mi pueblo, un poco de nuestro pueblo al señor gobernador. Xametla es un pueblo con historia. Xametla es el pueblo por donde inicia el mestizaje en el noroeste del país. Tiene historia prehispánica, lo cual ha llevado a que nuestro pueblo se organice y mediante una organización comunitaria, desde hace 22 años contamos con un museo comunitario. Un trabajo plenamente comunitario, a partir del interés de la gente de este pueblo de preservar nuestra historia. Señor gobernador, sea usted muy bienvenido a este pueblo de Xametla, el cual se siente muy agradecido por las obras que ya ha hecho y más por el júbilo de nuestro pueblo porque en su última visita se comprometió a construirnos en su gestión la carretera Xametla-Majahual. Una obra muy relevante e importantísima para todos los chametrienses, de la cual le estaremos eternamente agradecidos. Va que dicha rúa es el camino obligado de pescadores, ganaderos, agricultores y fruticultores. Gracias. 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 Gracias.